Nos encontramos en el departamento de Piura y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se dirige al distrito de Tambo Grande a realizar una ayuda humanitaria a los damnificados de la zona. Después de conocer la difícil situación que afrontan cientos de damnificados por el niño costero, fenómeno natural que produjo desbordamientos de quebradas, inundaciones y avalanchas en el Perú, la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ha entregado ayuda humanitaria a cerca de 2.000 familias afectadas de las regiones de Piura, Lima y Trujillo, llevando una voz de aliento en medio de la tragedia, haciendo posible que estas personas vuelvan a sonreír y recobrar la esperanza. Agradecemos de verdad de todo corazón que vienen a apoyarnos con Granito de Arena y a levantarnos la moral.